Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón para ti. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies. Un abrazo de mí, sentado a tus pies, llenando de un gran corazón. Un abrazo de mí, sentado a tus pies.